Soy Daniel Carrión, gimnasio de equipo nacional y becado el podio. Mi abuelo hacía gimnasio cuando era joven. Cuando terminaba de trabajar, su hobby era dar batería con sus amigos. Mi abuelo me dijo de probar un día en el gimnasio de Itaza, de ahí en Sevilla. Fui, probé, me gustó y ahí me quedé. Yo sabía que este momento llegaría de venir al car, porque trabajaba yo para eso. Pero claro, a mí me llevaron con 12 años. Tuve que venir para acá 100%, porque si quieres llegar a algo en este deporte tienes que entrenar aquí en Madrid. Yo era el tipo que lo pasaba mal cuando me iba de mi casa, porque echaba de menos a mis padres. Y mis padres me preguntaron, ¿a tú qué harías si te llamas en la selección para irte a Madrid? Digo, pues lo pasaría mal, pero me iría. Antes de tener podio, pues me tenían que pagar todos mis padres, porque no cobraban absolutamente nada. Nosotros no teníamos mucho dinero, porque venimos de un barrio humilde, somos una familia obrera. Y cuando llegué al podio, pues yo he notado esa libertad de no tener que pedirle dinero a mis padres. Vivo muy bien, la verdad. No me quejo. Yo soy un gimnasta de la round, que eso significa que hago las sin modalidades. Suelo, arco, anillas, salto, paredes y barras. Cada aparato tiene como su truquillo. Al final, tantas horas con ellos, pues al final son como amigos ya. Por ejemplo, en barras y anillas utilizamos calleras, que son para agarrarnos. Para Lela vamos con la mano adentro, pelo. Y para agarrarnos por abajo nos echamos miel y magnesia. Al final tú vas encontrando las mañas para que se te haga más ameno. Yo tengo la suerte de ser español, la verdad. Somos muy divertidos. Si tú haces una cosa que te gusta, tienes que ser feliz. Y sí que es verdad que es un salto enorme. De junior a senior es como otro mundo. Ya compites con gente que son tus ídolos, en verdad. Porque tú lo ves de chiquitillo en la tele y luego verte ahí con ellos, pues es una locura. La competición más importante de mi vida fue el campeonato de Europa de Búnich, que quedé su campeonato de Europa junior. Tuve todo el año trabajando en ello. Había veces que yo pensaba que no iba a poder ser posible porque este deporte es alto y baja todo el rato. Pero bueno, al final confié en mí, confié en mi trabajo, confié en mi entrenador. Que eso es lo que me llevó a subirme al podio. No una, sino dos veces. Mi objetivo, la verdad, es ser campeón olímpico. Si puedo competir unas olimpiadas con mis compañeros, pues eso sería más que mejor todavía. Con mis compañeros y mis amigos, la verdad. Pero aquí somos una familia. Tú levantas el brazo y ya no lo levantas por ti solo. Lo levantas por ti y por los cuatro más que están compitiendo. Que eso quiera que no te ponen los pelos de búnich. Que eso quiera que no te ponen los pelos de búnich. ¡Gracias!